Ya que vienes hasta aquí Llévame lejos de mí Arríteme la piel poquito a poco Hazme ver el fin Convénceme, convénceme DJ Cloud Llévame el amor Y deja ya el temor Respirar Convénceme tu amor Que el tiempo se nos va Respirar, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Mh, mmm, mmm, mmm Tú confiésame el amor Empiésame el amor Y deja ya el temor Respirar Empiésame, tu amor Que el tiempo se nos va Respirar, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Y ahora es con la noche pa' que no amanezca Voy a poderla disfrutar entera Y ahora es con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano bebé Sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano bebé Sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano bebé Sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano bebé Sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo bebé En el sofá o en la cama En la cama En la cama Juega un ratito conmigo bebé